Van a poder ver las fotos que yo he subido, los videos que yo he subido y ustedes también van a poder subir fotos y videos. Esta aplicación es totalmente gratis, ¿ya? Es la mejor forma de promocionarse uno y lo que le hablé ayer, ¿no es cierto? Le hablé de que tenemos que empezar a hacer declaraciones por la televisión para practicar, hacer entrevistas, y allá en Brasil nos van a entrevistar también. Nosotros vamos a dar una buena imagen porque somos de la Cuerna Turco para... Mediante esta aplicación que es gratuita, que la ha traído aquí mi amigo Roberto, que los profesores se han estado con ellos, la harán de esta aplicación para previsivamente promocionar a los talentos de todo el mundo y a aquellos que con ustedes no tienen las oportunidades que lo conozcan, ¿no es cierto? Estamos en nuestro perfil desde ahora y después va a llegar el momento que nosotros nos vamos a comunicar solamente por la aplicación. O sea, la Escuela Turco Fará y Dios de Amor se van a comunicar solamente por la aplicación todas las indicaciones y todas las cosas. ¿Y cómo le van a dar visibilidad a lo que hacen usando una aplicación como la que tenemos? Porque de otra manera, lamentablemente, nadie los conoce. Ustedes pueden ser muy buenos, pero ¿quién los conoce? Entonces, algo que ustedes tienen que hacer es hacerse conocer. Hacerse conocer usando una aplicación como esta, hablando con gente del fútbol, hablando con entrenadores, hablando con jugadores y lo pueden hacer por medio de la aplicación. Tienen que trabajar fuera del campo de juego, haciéndose conocer, haciendo conocer su club, esforzándose en el colegio, o haciéndose conocer por medio de la tecnología. La tecnología es súper importante. Yo creo que si tienen alguna vez la oportunidad, hagan un video de fútbol. Empiecen a crear videos porque les van a ser muy útiles.